Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Interfaces. Un gusto saludarles, cerrar una semana con todos ustedes y por supuesto hablar de temas muy interesantes del sector educativo. Hoy es viernes 10 de agosto del 2018. Mi nombre es Omar Cepeda y estamos listos, estamos listos para platicar, estamos listos para entretenernos, estamos listos para debatir sobre esto tan importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Acompáñenos, esto es Interfaces. Hoy 10 de agosto en Interfaces conoce un recinto dedicado al deporte más popular del mundo, ubicado en Sao Paulo, Brasil. El Museo del Fútbol es el tema de nuestro reportaje del día. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lleva a cabo un seminario con el propósito de promover evaluaciones educativas más justas y equitativas. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Educación Pública hacen un convenio para hacer llegar los libros de texto gratuitos a todos los rincones de México. La UNAM organiza la Feria de Útiles Escolares 2018 y aquí en Interfaz te damos los detalles. Entérate de qué se trató el primer congreso internacional de lenguas, lingüística y traducción de la UNAM. En el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por el Conacyt, se llevó a cabo un panel con el nombre Por qué realizar un posgrado. Berlín se convierte en la primera ciudad alemana donde la educación preescolar queda libre de cuotas a algún tipo de pago. En nuestra sección Estudiar en el Mundo nos acompaña en el estudio Alejandro Domínguez Quirós, quien tuvo la oportunidad de ser becado por el programa Proyecta 10.000 Canadá. Ya es viernes y nuestra reportera Fernanda Flores nos presenta sus recomendaciones para este fin de semana. No le cambies, conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Hay un fenómeno social en el mundo que sin duda alguna es sinónimo de pasión, sinónimo de estudio, incluso hay universidades, hay escuelas, en toda la escuela prácticamente desde el nivel primaria, secundaria, se practica lo del fútbol. El fútbol es sin duda alguna una forma de expresión, una forma de identidad en muchos sectores, no solo en su país, sino en sus zonas donde se vive desde la cercanía. Prácticamente todo mundo ha visto un partido de fútbol cuando existen los mundiales, cuando suceden los mundiales cada cuatro años, se paraliza el país en cuestión cuando le toca jugar un partido. El fútbol, en fin, es sinónimo de estudio en muchos lugares. Existen museos en muchas partes del mundo, en estadios, en los clubes más importantes. En el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, es uno de los lugares más visitados por los turistas cuando van a esta gran capital española, allá en Madrid. Por supuesto, el fútbol es toda una institucionalidad en muchos sectores. La industria del fútbol también es muy importante. Hay gente que se dedica, que estudia pensando en el fútbol. Muchos jugadores cuando terminan sus carreras futbolísticas prácticamente se ligan a estas formaciones que se van dando en todo el mundo. En fin, el fútbol es, para muchos, incluso una religión. Por ello, pocos países viven la pasión por el fútbol como sucede en Brasil, donde literalmente se vive, se come, se respira este deporte. Es increíble cómo la gente está mimetizada con ello. Día a día ya en Brasil prácticamente diario hay partidos de fútbol de lunes a lunes. Es increíble cómo se vive este deporte. Esta afición trasciende el plano deportivo. En Sao Paulo, por ejemplo, existe el Museo de Fútbol, uno de los museos más también visitados en todo el mundo. La Agencia Informativa de Educación de México estuvo ahí. Mi compañero Dodo Gaitán nos preparó un reportaje especial de este recinto educativo y, por supuesto, deportivo. Para entender la cultura brasileña es imprescindible adentrarnos en el mundo del fútbol. No podemos hablar de Brasil sin mencionar el balompié, sin citar al deporte más popular del planeta, sin incluir frases, pasajes, jugadores o anécdotas futbolísticas del país amazónico, la quinta nación más grande del mundo, que no sería la misma sin el fútbol. Es una de las cosas más importantes, un fenómeno cultural, social, incluso político. El fútbol, el fútbol de nuestros antepasados, el fútbol de las futuras generaciones, el fútbol educativo y formativo, el fútbol inmortal que mora y hace eco entre las paredes del Museo de Fútbol de Sao Paulo, Paulo Machado de Cardaglio. Este Museo de Fútbol fue construido en 2008 para contar un poquito de la historia del fútbol brasileño y contar cómo este esporte hace parte tanto de la cultura como de la historia de nuestro país. Entonces, este museo, além de contar sobre los jugadores, sobre las grandes victorias, nuestro pentacampeonato, a gente también va a contar un poquito de ese aspecto social del fútbol llegando al Brasil. Este museo relata la transformación social de un país económica y educativa gracias al fútbol, al trabajo en equipo, la cultura de resurgir, de levantarse de la derrota y renacer con fuerza, con ímpetu y sede de gloria. Incluso, la sala más triste del Museo del Fútbol presenta el episodio más crudo de la historia del balompié. El maracanazo de 1950, Uruguay le arrebató el título al Scratch du Oro. 1 a 0 Brasil. A copa es nuestra. 1 a 1. A copa es nuestra. 1 a 1. A copa es nuestra. 2 a 1. Uruguay. El corazón del Brasil para... Un cruel capítulo que fortaleció a una nación y que dio pie al nacimiento del pentacampeón, la selección más ganadora de las copas del mundo. Llegamos a un lugar histórico que sigue, sigue teniendo actividad futbolística al día de hoy con los equipos más importantes del campeonato paulista, entre ellos el Sao Paulo, también el equipo de Palmeiras, el Santos han jugado en este recinto, no solamente en el Brasil, sino también en la Copa Libertadores. Incluso este escenario fue sede de partidos de la Copa del Mundo de Brasil 1950. El longevo estadio Pacaembu, construido en 1940, el recinto en torno al cual se construyó el Museo del Fútbol. A principios del siglo XX, el fútbol femenil era un acto circense. La gente pagaba en un acto de circo, como podemos ver en la foto, para ver a las mujeres jugar fútbol. De Brasil para el mundo, el Museo del Fútbol. Una visita que enriquecerá nuestra sapiencia futbolística, que nos muestra las características formativas y educativas de esta disciplina. Entre Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario, Bebeto, Marcelo y Neymar. Aquellos que continúan inspirando a las nuevas generaciones. Bueno, pues ahí está ese gran museo que se convierte prácticamente en una religión, en una catedral de lo que es allá en Brasil, algo fundamental. En efecto, se respira, se vive el fútbol de forma muy apasionada, diaria y desde muy temprana edad. Es un rito ir con la familia a ver los partidos de fútbol allá en Brasil. Así que, bueno, pues eso permea no solo en Brasil, sino en todo el mundo, desde la educación básica, esto que se vive, que se apasiona como el fútbol. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más. Esto es Interfal. Estamos iniciando. En 1860, los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencieron a Miguel Miramón, jefe conservador, en la batalla de Silao, Guanajuato. En otros asuntos educativos, en 2002 fue creado por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una institución muy importante que se ha convertido precisamente en una de las principales organizaciones que trabajan en favor de la calidad educativa. Con el propósito de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo, en agosto de 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. Se estableció como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en 2013, se convirtió en organismo público autónomo para evaluar los resultados en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. A 16 años de su fundación, los resultados están a la vista, ya que ha ofrecido indicadores en diversos ámbitos que han servido para diseñar políticas públicas que contribuyen a elevar la calidad de la educación en México. Felipe Martínez Rizo, quien fuera el primer director general del INEE, dice a la Agencia Informativa de Educación que cumple con su misión de generar insumos pertinentes. Información sólida, información depurada, que se ha verificado muy bien, que sea consistente, organizada de acuerdo con una estructura sistemática, lógica, que permite encontrar la que se requiere para hacer diagnósticos de ciertos problemas. Durante este tiempo, el trabajo del INEE se ha plasmado en políticas educativas necesarias, incluso desde sus inicios, cuando el entonces presidente Vicente Fox, que con base en uno de los diagnósticos, determinó invertir mayores recursos a las telesecundarias del país, recuerda Héctor Robles Vázquez, director general para la integración y análisis de la información del INEE. Él se dio cuenta de la magnitud y el rezago que tenían las escuelas telesecundarias, por ejemplo, y entonces hubo una mayor asignación de recursos. Debido a la calidad de sus productos, el INEE ha logrado nutrir programas y estrategias en materia de evaluación educativa en diversos gobiernos estatales. Fue un actor preponderante en la construcción de la reforma educativa y los programas de implementación, en tanto que es el organismo encargado de aplicar las evaluaciones a los docentes de educación básica. El INEE ha contribuido a mejorar la calidad de la educación en México, pero los retos que tiene enfrente siguen siendo importantes. Uno de ellos es seguir generando indicadores que sirvan a los tomadores de decisiones de políticas públicas, que deben tener tal precisión y calidad que ayuden a autoridades educativas, profesores y a la sociedad en general, considera la consejera presidenta Teresa Bracho. Encontrar cuáles serían algunos indicadores clave para poder definir de manera mucho más precisa cómo avanza o en qué avanza la educación del país en pocas cifras, en pocas construcciones que sean mucho más claras, no solo para el administrador, no solo para el legislador, sino también para las escuelas, para los centros escolares. La misión del INEE es y seguirá siendo diseñar y realizar mediciones del Sistema Educativo Nacional, expidiendo los lineamientos a los que se sujetan las autoridades educativas federal y locales para beneficio de los niños y jóvenes mexicanos. Precisamente en el marco de su décimo sexto aniversario, el INEE convocó a autoridades y especialistas a una serie de foros. En uno de estos encuentros fue presentado el panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente en nuestro país. La población indígena, hablante de lenguas originarias y afrodescendientes, son el sector de la población que más inequidad vive en materia educativa. En México, mientras la población tiene una escolaridad promedio de tercer grado de secundaria, los indígenas apenas logran concluir la primaria. Mientras que en este mismo segmento de población, los hablantes de alguna lengua indígena solo cursan el quinto grado de primaria. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentaron el panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente, en el que destacan los indicadores en esta materia. Silvia Schmelkels, consejera del INEE, destacó estas inequidades que impiden el garantizar el derecho al acceso a la educación de estas poblaciones. Bien, la población no indígena y no afrodescendiente tiene un porcentaje de analfabetismo, entre su población de 15 años y más, de 4.2%, con la población indígena este porcentaje es cuatro veces mayor, de 17.8%, y para la población hablante casi seis veces mayor, de 23%. De acuerdo con el informe, elaborado con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, del formato 911 de la Secretaría de Educación Pública y del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea, casi la quinta parte de la población indígena es analfabeta, y entre los hablantes de lengua indígena, uno de cada cuatro no sabe leer ni escribir, en tanto que de la población afrodescendiente, 6.9% es analfabeta. Paola Gómez, oficial nacional de educación de UNICEF, detalló que la población afrodescendiente en México no tiene niveles tan bajos de rezago como los indígenas o hablantes de lenguas, ello porque en su mayoría viven en zonas urbanas. Sin embargo, hay retos importantes que deben enfrentar y el principal es la discriminación. La población afrodescendiente cursa en promedio nueve grados educativos, muy similar a la nacional, pero también tenemos tasas de analfabetismo superiores y ya vimos que también de logros educativos y de trayectoria. En estas desventajas, las niñas indígenas son las más afectadas, ya que tienen un nivel de asistencia escolar menor al de los hombres, una diferencia que se acentúa a los 12 años, siendo las principales causas el matrimonio infantil, el embarazo adolescente y el cuidado de algunos miembros de la familia. La mayoría de nuestras niñas indígenas y hablantes de lenguas indígenas que están teniendo hijos, precisamente tienen un grado de escolaridad de primaria o de secundaria inconclusa. Frente a este panorama, la consejera Silvia Schmelkes aseguró que el INEE seguirá insistiendo en la necesidad de que las autoridades promuevan la educación relevante, pertinente, de calidad y con equidad para todos los niños y jóvenes mexicanos. Pues ahí están estos importantes esfuerzos que se están realizando para acercarnos, para conocer, para entender los pueblos originales y por supuesto generar una nación diversa pero incluyente. Vamos a hacer una breve pausa, le recuerdo que también nos puede usted ver en Facebook, en Facebook Live, en la Agencia Informativa de Educación de México, así nos puede encontrar, o en Twitter, también en arroba AIDMX, como lo puede ver abajo en su pantalla. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 2001, el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma fue homenajeado en el Museo del Templo Mayor en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la cultura de México. Y como cada año, después de que se reintegra la comunidad universitaria a la UNAM, organiza precisamente la Máxima Casa de Estudios, una feria de útiles escolares, muy accesibles a muy buen precio. Además de ofrecer material didáctico, también hay conferencias y talleres. La feria está abierta al público en Avenida de Limán y estará precisamente ofreciendo todos estos materiales y recursos académicos hasta el próximo domingo. Las vacaciones para chicos de educación media superior y superior han terminado, mientras que para los niños de educación básica están a punto de llegar a su fin. Este lunes 20 de agosto, más de 1.700.000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas de la Ciudad de México. El 25 de junio, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles para los pequeños. Los materiales requeridos son necesarios para que los alumnos realicen con éxito sus actividades desde el primer día de clase. Pinturas, pinceles, lápices de colores, tijeras, pegamento y hojas son algunos materiales incluidos en las listas. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México invita a estudiantes, padres de familia, profesores y público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2018. El objetivo es acercar este beneficio a toda la comunidad universitaria con precios preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y accesorios o materiales para complementar su estudio y trabajo. Ubicada en la Avenida de Limán número 10, en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, la feria ofrece todo tipo de material para el próximo regreso a clases. A mí me parece que es muy bueno porque hay mucha variedad, hay muchas diferencias de precios y aparte todo concentrado, entonces ahora que van a entrar los chicos a clase, creo que es una buena oportunidad que se den la vueltecita por acá. Además de útiles, los visitantes pueden comprar aparatos tecnológicos como computadoras, tablets y teléfonos celulares. Nada más vengo como por cuaderno lo esencial y es una computadora que me sirva tanto para realizar mis tareas o para cualquier otra cosa que necesite. Por si esto fuera poco, se ofrecerán conferencias, talleres y charlas relacionadas con temas de tecnología y comunicación. Te recomendamos visitar la página de útiles y cómputo.unam.mx para conocer más sobre los eventos. El horario de la feria es de 9 y media de la mañana a 19 horas y termina el domingo 12 de agosto. Pues ahí está una gran alternativa y en la avenida de Limán, muy cerca de lo que es Periférico Sur. La lengua es uno de los rasgos más característicos de las culturas. Precisamente la UNAM convocó a investigadores, académicos y alumnos a reflexionar sobre estrategias para fortalecer y preservar este bien cultural. El primer Congreso Internacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM tuvo el objetivo de establecer vínculos en torno al estudio de lenguas originarias, traducción, aprendizaje en ambientes digitales, investigación en lingüística aplicada, adquisición de segundas lenguas y política de lenguaje, entre otros temas. Este Congreso reúne académicos y alumnos de toda la República y también tenemos invitados y plenaristas internacionales sobre estos temas, tanto de lingüística aplicada, de lenguas y de traducción, ya que impartimos dos licenciaturas, tanto en lingüística aplicada y en traducción. En su primera edición, este Congreso contó con más de 100 ponencias y actividades, además de 5 conferencias plenarias. Es una ocasión para reunir maestros y profesionistas en estas áreas de lenguas, realmente para fomentar la investigación, para fomentar redes y comunicación, y sobre todo ahora hemos tenido muy buena respuesta por parte de los alumnos que están asomando a estas áreas de lenguas, lingüística y traducción. Durante este foro se abrieron espacios de discusión y debate entre académicos, asistentes, investigadores y estudiantes. Hay 12 temas que componen el Congreso y entonces de esos 12 temas pues hay lenguas originarias, hay didáctica de lenguas, hay por ejemplo aprendizaje en ambientes digitales, hay una variedad, algunos que tienen que ver con adquisición de lenguas, investigación en lingüística o investigación en lenguística aplicada. En esta edición destacaron las participaciones de catedráticos como Álvaro Echeverry, Noel Groll, Alma Rosa Espíndola, Marion Gran, entre otros. Las lenguas tienen una importancia muy significativa, las fronteras ya no son las mismas, la comunicación es otra, es muy significativa porque hay temas que son interdisciplinarios, son multidisciplinarios, algo que tiene que ver con la traducción puede tener que ver con los derechos indígenas, algo que tiene que ver con, no sé, las representaciones sociales puede tener que ver con la migración. Una de las prioridades era buscar acuerdos entre las diferentes instituciones para desarrollar proyectos conjuntos entre asistentes y ponentes. A lo mejor crear una red de académicos y yo creo que ver la forma de integrar de una manera más adecuada quizás la participación de alumnos, que son pues al futuro y los estamos formando. En este encuentro participaron alrededor de 600 personas, los organizadores destacaron la respuesta positiva de los alumnos. Bueno, pues ahí está importante esto, abarcar el sentido, significado, la profundidad de la lengua como un ente cultural, como un ente precisamente de desarrollo y por supuesto hay que saberla valorar. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más información al respecto. Esto es Interfaz. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. En 1860, los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencieron a Miguel Miramón, jefe conservador, en la batalla de Silao, Guanajuato. Precisamente antes del corte, le presentamos información sobre un foro lingüístico en la UNAM. Le invito a conocer más detalles de la labor que realiza la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, anteriormente conocida como Centro de Lenguas Extranjeras, reflexiona sobre nuevas estrategias pedagógicas. Su oferta académica está conformada por dos licenciaturas, Traducción y Lingüística Aplicada. Además, cuenta con diferentes diplomados, cursos presenciales y en línea, así como coloquios, conferencias y encuentros culturales. Surge un proyecto institucional para la creación de la Escuela, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, precisamente retomando la consolidación de esas áreas y paralelamente la propuesta de dos licenciaturas. No se podía dar un paso sin el otro. Con un catálogo de 16 lenguas internacionales, nacionales y regionales, los alumnos pueden aprender desde chino, inglés, alemán o árabe, pasando por catalán, ruso, hasta náhuatl, griego, moderno y vasco. Los orígenes de la Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción datan de 1966, cuando fue fundado el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, hasta que en 2017 se convirtió en la ENALT. Este centro busca aportar conocimientos y servicios en las áreas de docencia e investigación, generando profesionales del ejercicio de la traducción y la lingüística. La UNAM contribuye a tener un eje curricular completo, como podemos ver ahí, al tener licenciatura en lingüística aplicada, las dos maestrías en hispánicas y en lingüística aplicada, y el doctorado en lingüística. Entonces necesitamos enamorar a nuestros estudiantes para que elijan este tipo de programas que van realmente a solucionar un problema, bueno, ayudar a solucionar un problema ingente de nuestro país. A pesar de contar con solo dos generaciones, esta institución ha fortalecido su presencia en la UNAM, gracias a su compromiso académico. Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con diversas estrategias para la generación y divulgación de contenidos científicos, por ejemplo, la figura de ciencia abierta, que pone a disposición de alumnos y profesores diversas investigaciones de manera gratuita. Uno de los objetivos principales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es poner a disposición la información científica para cualquier persona en el país e incluso en el mundo. Para esto, aplica el mecanismo de ciencia abierta. Ciencia abierta es un paradigma que lo que plasma, o lo que plantea, más bien, es que toda la producción científica, o sea, artículos, tesis, bases de datos, ponencias en congresos, pósters académicos, estén disponibles de manera gratuita, inmediata, en línea y con los derechos de autor a que nos faciliten el reuso de estos materiales. Partiendo de esto, destaca la importancia de que autores de investigaciones y artículos científicos puedan hacer llegar su trabajo a estudiantes y otros especialistas a través de una licencia especial. Creative Commons es un mecanismo que básicamente ayuda a toda la comunidad a decir, me permite a mí como autora decir, esta obra que yo hice, te permito hacer, hay seis combinaciones, pero por ejemplo, yo siempre uso la 4.0 que es la más abierta. Puedes cortar un pedacito y reproducirlo, puedes reproducirla por completo en algún otro lado, la única reserva que yo tengo es la atribución. O sea, por favor, si tienes al final una notita de que por ahí la rescataste de una presentación. Este proceso de divulgación y recopilación de información se ha realizado desde hace décadas a través de revistas científicas. Sin embargo, esto también se ha ido actualizando con las nuevas tecnologías. Sabemos que también ya hay un proceso de comunicación científica que escapa al proceso tradicional de las revistas, que son ResearchGate, Academia.edu, ejercicios de preprints o donde los académicos difunden su trabajo incluso antes de estar publicado con las revistas académicas. Muchos académicos tienen blogs, tienen sistemas de comunicación interno como Archive, donde ya no necesariamente es la revista científica quien tiene el control o más bien tiene la totalidad de este conocimiento. En este sentido, el CONACYT impulsa un repositorio nacional que es integrado por artículos e investigaciones de científicos asociados con el Consejo. A tres años de su creación, ya cuenta con 26 mil recursos de información y 900 mil consultas de estudiantes y científicos. Si sabemos que los investigadores están generando recursos importantes para que el conocimiento científico avance, depositémoslos, pongámoslos libres, hagamos que otras personas, estudiantes sobre todo, empiecen a trabajar con ellos, encuestas, datos estadísticos, observaciones espaciales. Y los posgrados son fundamentales en la especialización académica y la formación de profesionales altamente calificados. En México, gran parte de los programas de posgrados son apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo el panel titulado ¿Por qué realizar un posgrado? con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre las perspectivas de los posgraduados en el sector empresarial y tecnológico. Lo primero sería la oportunidad de estar altamente remunerado, bien remunerado, en el sentido de que son personas que salen con alta calificación para trabajar en diferentes áreas. La alta especialización, la vinculación nacional-internacional, es increíble el apoyo que se les da para asistir a congresos internacionales, para dar a conocer la investigación que realizan. Una vez que salimos de la maestría o el doctorado, tenemos la capacidad de formar o insertarnos en redes que puedan cambiar las dinámicas sociales. Actualmente existe a nivel mundial alrededor de 14 mil programas de estudio de posgrado, de los cuales 9 mil 500 se mantienen activos permanentemente. De estos, a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el CONACYT acredita y da apoyo de becas al 100% a 2 mil programas de posgrado. En lo que tenemos que pensar es en cuál es el posicionamiento que tienen esos posgrados. Dado que hay gente que le interesa ofrecerlos, dado que hay gente que le interesa cruzarlos, que está dispuesta a invertir tiempo y dinero, entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es realmente el impacto de cruzar esos estudios de posgrado? De acuerdo con Luis Alfonso Villa, Secretario de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional, la economía y las industrias cada vez requieren de perfiles altamente calificados. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz. Y es momento de enlazarnos hasta Brasil con mi compañera Ana Cristina Olvera, que continúa en este interesante encuentro, TV Morfosis, un evento realizado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y justamente se encuentra con el secretario general de este organismo, Mikel Francés. Ana, muy buenos días. Es un placer saludarte. Omar, amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Nos encontramos todavía en Brasil. Estoy en la ciudad de San José, Dos Campos, y estoy en la universidad que está albergando TV Morfosis, el encuentro de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, donde en esta ocasión se ha estado discutiendo en torno a las innovaciones audiovisuales, en torno a cómo integrar algunas herramientas como lo son el streaming de las diferentes plataformas o la utilización de dispositivos móviles en la creación de la televisión educativa y cultural. Y hoy me encuentro, tengo el gusto y el placer de estar con Mikel Francés. Él es el secretario general de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y también dirige el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Cuéntanos un poco acerca de este taller de audiovisuales que hace la Universidad de Valencia y que está a tu cara. Bien, el taller de audiovisuales es un proyecto, una iniciativa que responde ya a los inicios de la década de los 90 del siglo pasado. Quedamos desde el curso 92-93, hicimos innovación ya en aquel momento y, bueno, de alguna manera estamos en la línea de lanzadera. Lo que pasa es que hemos ido adaptándonos, pero en los inicios tú hablabas de streamings, hablabas de este tipo de cosas. Nosotros ya hicimos en la sede histórica de las universidades donde está el rectorado, en un paraninfo, en un salón de actos antiguo y demás, establecimos unas cámaras ya robotizadas, analógicas en su momento, y que comandábamos a distancia, etcétera. Eran los inicios de todo esto. En la actualidad, en ese proceso largo, estamos ya en una fase en donde ahora mismo, hace dos veranos, hicimos el primer Tebemorfosis en 4K, que era el segundo que hacíamos en Valencia, ahora haremos el quinto. Vamos en paralelo a esta universidad, empezaron aquí el uno y nosotros a posteriori, y así hemos seguido. Pues hace dos años empezamos ya a retransmitir en 4K el evento de Tebemorfosis desde el TAU, y en estos dos años que hemos hecho un Tebemorfosis, una tecnología de alta calidad, o de hiperalta calidad, el retardo, el delay, entre un continente y otro, es muy bajo, porque la conexión la hacemos a través de la red Iris española, que es la red de la investigación y la red europea. Hay una conexión marítima y llega la red clara que hace el mismo papel aquí en Iberoamérica, llega a Guadalajara la señal y se distribuye. Estamos hablando de un delay que son siete segundos, ocho segundos. Está claro que aquí no se emite en 4K, nosotros tampoco emitimos en 4K, pero claro, es un 1080 con una calidad magnífica. ¿Cuál es el papel que deben de jugar las instituciones educativas en la creación de la televisión y de los contenidos audiovisuales que estamos consumiendo en este siglo XXI? ¿Qué papel deben jugar las instituciones educativas? Yo creo que el papel de las instituciones educativas es muy importante, que aquello que llamábamos medios, y hablamos de radio, de televisión, de precha, ha habido una convergencia de esos medios, yo creo que toca ya hablar de contenidos transmedia, más allá si estamos en radio, en televisión, o cualquier plataforma, yo creo que el concepto de televisión es un concepto del pasado, aunque habrá muchos usuarios, porque la televisión estática, sin retorno, con la televisión que tiene retorno, va a convivir durante mucho tiempo. Eso nos ha igualado, nos ha dado una participación, ha socializado más esa comunicación, y esa participación ahora es muchísimo más activa. Ese coto lo tenían las televisiones, los tenían los canales, los tenían las marcas de los canales. Esas marcas de los canales han migrado a las marcas de los contenidos. Hoy lo que prevalecen son los contenidos. ¿En qué plataformas? ¿En qué ventanas? ¿En qué pantallas? Bueno, lo importante, ahora ya no es la marca de la BBC, es la marca de Juego de Tronos, es la marca de cualquier programa, de cualquier contenido, contenido de calidad. Y ahí es donde voy, a la calidad. La calidad es muy importante liderarla. Y para dar calidad hay que dar rigor. Si hacemos comunicación, y hacemos comunicación cultural y científica, desde las universidades debemos ser referencia para los medios públicos, privados, comerciales, de cualquier tipo. Nosotros creo que debemos, en esta fase en la cual estamos, en la comunicación, de juzgar un papel muy importante. ¿Para qué? Para que esos fakes, permanentemente, que nos están bombardeando por unas partes y otras, bien desde grandes antenas televisivas, bien desde grandes grupos mediáticos, bien de redes muy horizontales, podamos combatir y que la ciudadanía sepa diferenciar el grano de la paja. Es decir, la sustancia de lo aleatorio, de lo superficial. Creo que ese es el gran reto que tienen las universidades y también creo que juegan en ventaja. Otra cosa son los estadios, ¿no? Y los niveles de poder, claro. Las universidades tienen unos puntos, unos centros, unos epicentros, en donde la innovación, la investigación es su fortaleza. A veces eso no va en paralelo a las responsabilidades políticas. Y ese es otro reto que socialmente, desde las universidades, desde la autoridad pública, se debe compensar, se debe equilibrar. Yo creo que es muy importante esas recomendaciones que desde las universidades emanan para que el sistema público de gestión y el sistema mediático del futuro y en el cual estamos siempre, como te decía, en transición, tenga los equilibrios necesarios. Miguel, pues muchísimas gracias por esta reflexión. Reflexiones como estas son las que estamos viviendo durante esta edición de TV Morfosis en la Universidad del Valle de Paraíbas. Aquí es a José Dos Campos, en Brasil. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ana Cristina. El lunes tendremos más información sobre este interesante encuentro de televisiones iberoamericanas. Hoy concluyen precisamente estas participaciones sobre TV Morfosis y el noticiero científico y cultural iberoamericano. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. En 2001, el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma fue homenajeado en el Museo del Templo Mayor en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la cultura de México. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos invita a conocer la historia de la normalista Esmeralda Jiménez quien participó en el segundo Congreso Nacional sobre Educación Normal en Aguascalientes. ¿Cuál es su experiencia durante su participación en el CONICEN? Tuve la oportunidad de participar en el primer CONICEN. La experiencia fue grata. Yo creo que el principal motivo de estar aquí presentes es compartir la investigación que realizamos en la escuela normal. ¿Cuál será la ponencia con que participará en el CONICEN? Sí, la ponencia lleva por nombre factores que inciden en la elección de la licenciatura en la educación preescolar y tiene que ver con aquellos factores y motivos que orientan a las estudiantes a elegir la licenciatura como una carrera profesional. CONICEN Espacio para compartir ideas Bueno, muy contenta porque es un espacio donde, de normalistas donde se tiene la oportunidad de conocer los trabajos que están desarrollando otros colegas. realmente me siento muy contenta la logística ha sido muy buena el intercambio de ideas opiniones muy enriquecedor. Invitación a participar en el CONICEN Bueno, la temática es investigación sobre educación normal yo creo que está muy focalizada la temática del Congreso creo que es importante este espacio porque es la oportunidad para intercambiar y dar a conocer lo que estamos haciendo las producciones académicas y bueno la invitación está abierta a que participen en las diferentes modalidades. Y bueno, pues estudiar en el mundo es sin duda alguna una de las más riquezas personales yo creo que más importantes dentro de un joven que se encuentra en su etapa académica. En el estudio se encuentra Alejandro Domínguez Quiroz quien tuvo pues esta oportunidad de ser becado por el programa Proyecta 10.000 Canadá y hoy nos hablará precisamente de esta experiencia. ¿Cómo estás Alejandro? Un placer saludarte muy buenos días. Hola, buenos días ¿qué tal? Me encuentro muy bien. ¿Cómo calificas esta experiencia un mes en Canadá precisamente pues para fortalecer de entrada el inglés, ¿no? O sea, fue la idea original. ¿Cómo la calificas esta experiencia? Bueno, es una experiencia muy grata. Yo creo que de las mejores experiencias que uno puede adquirir en la vida conocer a otra cultura distinta es muy enriquecedor. ¿En qué parte de Canadá estuviste? Y platícanos ¿cómo fue esta experiencia? ¿Dónde llegaste? Esta parte personal antes de hablar de la parte académica. Bueno, yo llegué a Montreal, Canadá con una... Era una mujer se llamaba Helen muy amable ella me recibió con un abrazo con las puertas abiertas y este... Ella era de descendencia venezolana y fue muy grato para mí porque ella a pesar de todo solo hablaba inglés y tuve la oportunidad de practicarlo día con día en la cena. Claro, claro. Oye, ¿y la parte académica cómo fueron... ¿cómo era tu día a día de la semana? ¿Iban de lunes a viernes a estos cursos? ¿Y de qué hora a qué hora, por ejemplo? Sí, claro. Íbamos de lunes a viernes de nueve a dos o tres de la tarde y de ahí nos llevaban a tours para conocer la ciudad. Teníamos unos guías y nos llevaban... Estaba estudiando con compañeros de otras universidades como de... del estado de Chapa, recuerdo, hice buenas amistades de allá. Claro, claro. ¿Qué tuvo que pasar para que tú te pudieras ir? ¿Cuáles fueron esos requisitos que tú consideras clave para que te hayan seleccionado a ti para esta beca? Bueno, me considero un alumno brillante con buenas... con buenas calificaciones. Eso es, nunca... nunca reprobé, siempre llevé un promedio arriba de... de ocho, cinco, nueve y este... realizar un examen fue una de las pruebas, un examen que nos hizo el programa y... con esos requisitos. Obviamente, el objetivo era mejorar tu inglés. Un mes fue suficiente para esta... esta... pues, incremento de tu nivel de inglés ahora en tu estancia en Canadá. Claro, este... reforzó mi conocimiento, lo practiqué día a día, mi speaking ya es mejor, mi listening también. Quizás hizo falta tiempo, pero fue muy enriquecedor. Claro, ¿cuáles fueron las dificultades más complejas o qué fue lo que más te generó en un momento dado? Todo viaje, toda experiencia a veces tiene sus problemitas, ¿no? En tu caso fue... ¿hubo alguno que dijeras, bueno, tengan cuidado con esto, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, que se están animando para una beca o que están a punto de irse? Bueno, en mi caso yo puedo decir que la persona que me recibió fue maravillosa, la verdad me trató muy bien, fue muy hogareño, muy acogedor estar con ella. En cuanto a algún problemilla que pasé, quizás fue el clima que no estaba tan acostumbrado, hace mucho frío, precaución, llévense todo lo que puedan para cubrirse, abrigarse, porque hace mucho frío en la calle. Oye, y la forma, la sociedad, ¿tú eres de la Ciudad de México? Del Estado de México. Del Estado de México, pero bueno, finalmente esta zona metropolitana, los ritmos, la educación, la cultura, el transporte público, tengo entendido que allá son más organizados en algunos aspectos. Ese día a día, ¿qué fue lo que más te interesó, te gustó o que precisamente recomendarías a personas que van a viajar hacia Canadá? Bueno, a mí me impresionó su transporte, muy ordenado, muy organizado, como tú lo dices, se paga una vez al mes o a la semana como tú quieras, pero es súper seguro. De hecho, a mí me sorprendió de que casi no hay policías, por lo mismo de que la cultura se respeta, o sea, no necesitan de tanta policía. las calles súper limpias, todo el mundo se da el paso, respeta los semáforos, los autos, respetando los peatones. Eso es algo que quizá no lo vemos tanto aquí, pero sorprende y estaría padre que también pudiéramos tener esa mentalidad. Finalmente, Alejandro, ¿qué le dirías a un joven que está por irse a estudiar o que quiere o que está dudando y que a lo mejor tiene algún tipo de miedo a salir del país, de esta zona de confort? ¿Qué le dirías? Bueno, yo digo que deben de encontrar esa motivación para irse porque es una grata experiencia, la verdad, no tengan miedo de participar en proyectos así, los llenas de experiencias, por ejemplo, en el caso para encontrar trabajo es un plus, o sea, dicen, ay, te fuiste, ok. Claro, bueno, pues te agradecemos mucho, Alejandro, que hayas estado con nosotros, compartirnos esa experiencia, sin duda alguna, muy grata, como dice Rica y por supuesto que vale la pena aprovechar y que se animen quienes nos están viendo y están a punto de tomar esta decisión. Muchísimas gracias, Alejandro. Aquí, muchísimas gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx diagonal C. Y bueno, la educación preescolar en Alemania suele ser costosa, ahora la situación cambiará con un nuevo programa de educación pública, pero quién mejor que mi compañera Elis de León, quien se especializa en analizar los temas educativos en el mundo. Nos trae este interesante tema, esta propuesta que está sucediendo allá en Berlín. ¿Cómo estás, Elis? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Qué gusto saludarte y cerrar semana contigo hablando de estos temas interesantes. Pues, ¿qué nos traes esta mañana? Pues, recientemente entró en vigor una política pública del gobierno alemán que ya venía programándose y que este primer de agosto arrancó, ¿no? Se trata de preescolar gratuito para los ciudadanos alemanes y que creó además de digo cierto alivio para muchas personas que gastan gran parte de sus ingresos en pagar los kinder. preescolar público hasta el primero de agosto en Alemania? La educación normalmente en Alemania es gratuita, pero el kinder, el preescolar no es obligatorio y por lo tanto no es gratuito pero ahora que entró en vigor que será gratuito para gran parte de los estados en Alemania entró también este se generó una parte como de no este como decirlo muchas personas se vieron en este en este dilema de que no hay suficientes lugares en los kinders para para soportar toda esta demanda que tienen los niños y las familias y las familias y las familias ¿cuál es la idea? comenzar desde pronto la edad educativa o más bien prestarles un servicio a los padres que trabajan tiene que ver con prestar un servicio y el hecho de que ahora sea gratuito como que desató muchos puntos que no estaban considerándose como la migración como las personas que están ocupando los lugares en los puestos las mamás que no tienen tiempo de ir a trabajar y contrastes sociales que Alemania ya venía arrastrando con poblaciones que tienen diferencias del este y en el oeste de Alemania además de la infraestructura que ahora es mucho más notoria que hace falta y que no estaba lista para recibir a todos estos niños claro pero bueno pues Alemania quien tiene uno de los sistemas educativos más robustos importantes del mundo pues se se integra ahora esta nueva forma de abrir las puertas a los más jóvenes a los niños vamos a ver de qué se trata con este reportaje que nos presentaste el primer jardín de niños del mundo se erigió en tierras germánicas tradicionalmente este nivel educativo significa una fuerte inversión para los padres en algunos casos las cuotas ascienden a 1400 euros mensuales aproximadamente unos 30 mil pesos mexicanos sin embargo la situación dará un giro en Berlín el sistema preescolar quedará libre de cuotas le seguirán Baja Sajonia Gese y Brandeburgo la medida que ha sido tan bienvenida como criticada plantea ser de la capital alemana el primer estado donde la educación preescolar sea gratuita al no ser parte del sistema de educación pública regular no es obligatoria y requiere cuotas que varían dependiendo de la zona y el ingreso económico de los padres a pesar del gasto que implica para las familias en Alemania aproximadamente 80% de los niños entre 3 y 6 años asiste al kinder esta política busca hacer de Berlín un destino más atractivo para familias jóvenes el reto para los padres es conseguir un lugar para sus hijos algunas familias optan por enviar solicitudes incluso antes del nacimiento de sus hijos considerando que en algunas ocasiones el periodo de espera supera el año y medio en Berlín hay aproximadamente 220.000 niños entre 0 y 6 años y un rezago estimado de 3.000 lugares en los institutos preescolares y hasta 300.000 en todo el país la nueva política pública representará un respiro para gran número de familias sin embargo sus detractores advierten que se podría agudizar el déficit de lugares disponibles implicará además la asignación de recursos adicionales para aumentar los bajos salarios del personal en los preescolares así como la labor de estandarizar la calidad de estas instituciones en la región las autoridades educativas de Berlín planean invertir 200 millones de euros en la construcción de nuevos planteles a nivel nacional se estima que proporcionar este servicio gratuito en el resto de los estados le costaría al gobierno federal una inversión inicial de más de 15 millones de euros pues una gran inversión por parte de su gobierno alemán para poder subsanar este tipo de deficiencias que seguramente así lo resolvieron deficiencias en su sistema escolar precisamente para inculcar no solo una pronta estructura educativa a estos jóvenes sino también para beneficiar los tiempos de los padres una inversión que de entrada es fuerte pero que además para los próximos años se estima que sea mucho más porque la infraestructura es muy necesaria y además se tiene que aplicar en todos los estados alemanes y con este déficit de lugares que tienen simplemente es algo necesario y era una promesa política es que es caro claro ya ganan en euros otro sistema de salarios muy sólido pero bueno estamos hablando de 30 mil pesos para poder enviar a estos jóvenes a las guarderías pues si es un monto importante bueno la sociedad debe estar muy agradecida de entrar porque además tiene mucha injerencia el hecho de que no haya ahorita estos lugares disponibles además de que a pesar de que ya se hizo gratuito afecta a toda la base económica y además de que están teniendo que traer incluso personas de fuera para cubrir estos puestos así es bueno Elis pues muy interesante gracias por tenernos este reportaje vamos a hacer una breve pausa regresamos esto es interfaz y bueno uno de los momentos más esperados de la semana está por iniciar aquí en interfaz con Javier Aranda y sus confesiones literarias ¿cómo estás Javier? es un placer saludarte cerrar semana por supuesto contigo y hablar siempre de temas tan interesantes hola Omar buenos días pues sí me puse a releer un libro que da cuenta de una publicación importante en México que fue la revista Plural una revista que dirigió Octavio Paz y me puse a releerlo a partir del fallecimiento de María José Paz se muere ella y pues ahora sí que sorprendida mucha gente se da cuenta que los archivos de la revista Plural y Vuelta aparecen en en una universidad de Estados Unidos y hasta donde yo hablé con la con la viuda antes meses antes de que muriera desgraciadamente yo le di la noticia de que estaba allá y no lo creía hasta que bueno le dije pues se puede consultar por internet o sea uno si entra a la página de esta universidad pues puede acceder a los archivos que yo ahora sí que yo los tuve en mis manos porque yo los ordené yo trabajé en Vuelta con Octavio Paz y en uno de los momentos de la revista se quiso ordenar ese archivo que es un archivo muy interesante hay un libro que se llama Plural en la cultura literaria y política de Latinoamérica de John King él es un profesor inglés un estudioso interesado en las publicaciones periódicas empezó publicando un estudio sobre la revista Sur y después dio el salto a una revista que cada vez tenía más rebotes en su investigación a través de lectura de correspondencia de escritores que fue la revista Plural Plural fue una revista realmente asombrosa uno puede encontrar en los primeros números por ejemplo un reportaje bastante bien escrito de Elena Poniatowska sobre Abándaro uno dice cómo es posible que pues si de eso dio cuenta también Plural era una revista muy digamos donde la alta cultura y la cultura popular coincidían había muchas voces era un pues un espacio para discutir estaba Carlos Fuentes estaba el propio Octavio Paz Levistroso era como un pues un punto de encuentro muy interesante y si Octavio Paz quería ser una especie de 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 publicación para entender al México que le tocó vivir y tener una ventana hacia afuera se convirtió a decir de John King y yo comparto su opinión en ser una publicación fundamental para Hispanoamérica si uno revisa los números de Plural se da cuenta de toda la reflexión intelectual de gran profundidad que se hizo sobre lo que pasaba con los regímenes militares en Argentina en Chile y no me sorprende que esta revista estuviera prohibida su distribución en esos países en esa época entonces era una revista que si tenía gran impacto que circulaba mucho pero también que nos revela una de las debilidades de muchas publicaciones y es que Plural dependía de un periódico el Excelsior de entonces de Julio Scherer que después del golpe Excelsior bueno el grupo de Plural Solidario deja la publicación nace vuelta después nace proceso con Julio Scherer pero nos revela también que hay una dependencia fuerte a que las propuestas de análisis o las revistas de reflexión o literarias dependan de ahora sí que del Estado finalmente el Excelsior dependía mucho de la publicidad del Estado y también por eso el Estado se metió en la época de Luis Echeverría a cambiar las cosas y eso le afectó obviamente mucho a la revista Plural el nuevo número digo la nueva vida de este grupo de intelectuales que se había ya disgregado un poco por ejemplo se empezaron a separar autores como Cortázar el famoso boom también se hizo se separó de Octavio Paz porque tenían diferencias ideológicas y políticas sobre lo que pasaba por ejemplo en Cuba y en el propio Cono Sur o sea ya había diferencias de visión de las cosas se funda la revista Vuelta con un equipo más reducido de lo que había sido Plural con una propuesta menos Plural si tú quieres que la que tenía originalmente Plural y se perfila en una dirección más literaria pero es una revista muy importante porque también marca muchas de las novedades literarias que tienen que ver con la vida de todos nosotros ahora cuando uno lea Milán Kundera o este tipo de autores pues le parece normal pero esos autores fueron ligados impulsados por revistas como Vuelta y en el caso de Plural Levi Strauss su primer número apareció en artículos de él en donde Levi Strauss no lo conocían ni los antropólogos mexicanos o sea los especialistas no lo conocían lo propone Octavio Paz para abrir el número uno de su revista entonces realmente sí fue un parteaguas editorial que revela mucho del pensamiento que se tenía entonces desgraciadamente después se repitió lo que no quería Octavio Paz la dependencia de un patrocinio que finalmente el principal patrocinador el principal anunciante de las revistas ha sido el Estado ¿no? el logro filantrópico oye pues qué interesante postura manejas sobre esta revista por fortuna si lo queremos ver así se puede consultar en línea pero también por lo que pude percibir manifiestas una cierta crítica el hecho de que esté en una universidad de Estados Unidos bueno porque no era el deseo de Octavio Paz ni de María José Paz no sé cómo llegó allá exacto pero uno puede entrar digamos a la página del Colmex y dice novedades hay una ventanita y vas a la sección en donde está una notita que dice la universidad tal adquirió los archivos de la revista plural y vuelta adquirir son de ellos se ha manejado de que están en depósito si estuvieran en depósito se dice tenemos en depósito tal legado tales materiales por tanto tiempo pero dice que se trata de una adquisición entonces eso es lo que no está bien porque no se cumplió digamos con lo que Octavio Paz había manifestado incluso testamentariamente y que María José también lo llegó a decir en varias ocasiones con amigos yo entre varios de ellos y creo que también lo he leído en algunas publicaciones que has hecho en los periódicos que vale la pena poner sobre en la mesa lo que va a pasar con todo el legado de Octavio Paz y de su esposa ahora que falleció María José sí porque era clarísimo que Octavio Paz quería que su digamos su legado su correspondencia no porque fuera de él sino porque él sabía que era un imagínate una correspondencia entre Octavio Paz y Julio Cortázar entre Octavio Paz y Carlos Fuentes que después ya se supo que había la posibilidad de que las dos viudas la de Fuentes y la de Octavio Paz querían publicar la correspondencia entre ellos porque una podía ser la publicación de una parte y la otra de otra pero publicar las juntas iba a ser una gran radiografía de dos inteligencias asombrosas totalmente si me lo permite Javier vamos a hacer una pequeña pausa y podemos encerrar hablando también de este legado que se deja y que se queda pues un poco a intemperie en el sentido de después del fallecimiento de Marijó la esposa de Octavio Paz vamos a hacer una pausa regresamos ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019 consúltalo en la página www.gob.mx diagonal cep continuamos platicando con Javier Aranda sobre este tema muy importante que se abrió un poco a la polémica varias voces importantes dentro de la cultura mexicana por supuesto la tuya también pues forma parte de esto ¿qué va a pasar o qué debe de pasar esa es la pregunta Javier con el legado de Octavio Paz después de la muerte de Marijó bueno la secretaria María Cristina lo dijo muy bien se queda o sea se está haciendo un trabajo legal para que el legado de los archivos queden en México que no termine la otra parte de lo que existe en Estados Unidos en Princeton que es donde está digamos el material que salió sin autorización de Marijó a ese lugar entonces como está digamos intestado podría pasar que otra parte o el resto de los documentos termina allá o en una casa de subastas como de Choteviz a ver quién da más pero ahora el quedarse en México también implica en dónde se va a quedar en México esa es otra cosa porque también legalmente pues no se sabe quién es el heredero o los herederos o quien se quiera adjudicarse del heredero esa es otra cosa legalmente hay muchos recursos de mucha gente para decir pues yo era muy cercano y siempre que se muere un gran escritor o un artista Monsiváis decía aparecen las viudas y de repente ves a 10 viudas o pueden ser hombres o mujeres de que era yo y este caso pues no es ajeno a eso entonces uno debe tener mucho cuidado digamos el gobierno saliente que es la Secretaría de Cultura y la entrante deben atender muy bien esas cosas para que lo ideal sería es que fuera patrimonio digamos de todos los mexicanos realmente esa era la idea de Octavio Paz de que se quedara todo su legado aquí y eso tiene que ver también con derechos por ejemplo de las obras de Octavio Paz eso no quiere decir que no se publiquen fuera se pueden seguir publicando pero que instituciones construidas democráticamente durante mucho tiempo yo creo estoy seguro que tienen la capacidad y la inteligencia con equipos de personas muy bien preparadas para decir claro que se puede publicar Octavio Paz en Turco y vamos a dar los derechos que le paguen y que sirva digamos para un fondo para seguir manteniendo este legado que yo creo que debe ser de todos los mexicanos sin duda alguna pues te invito a que le sigamos dando voz a esto y sigamos platicando este tema conforme se va desarrollando pero sin duda alguna el Estado debe de tener presencia y dirección en esto que va a suceder como imagínate de repente te encuentres cerveza Octavio Paz o bolígrafos el poeta sería terrible claro bueno pues muy de acuerdo contigo gracias Javier por darnos esta importante pues información y orientación de lo que está sucediendo con el legado de Octavio Paz muchísimas gracias y bueno pues le dejamos las recomendaciones para este fin de semana recomendaciones culturales vamos a verlas como todos los viernes te presentamos una serie de actividades culturales y artísticas que puedes realizar este fin de semana y no quedarte encerrado en casa encuentra una mezcla entre el arte y la danza en el Centro Cultural España a través del Performance Take a Seat el cual le construye elementos movimientos y objetos para transformarlos en nuevas propuestas e ideas la obra originaria de la bailarina y coreógrafa española María Larribot cuenta su evolución artística a través de instalaciones y performance si lo tuyo son los tatuajes el lugar ideal que debes visitar se encuentra en la Colonia Roma y se llama el Museo del Tatuaje este joven recinto cultural es el único en su tipo en México y hace énfasis en la historia y tradición de este arte a través de una muestra fotográfica juguetes revistas y una vasta recopilación de máquinas rudimentarias este museo invita a reflexionar sobre los estigmas del tatuaje al igual que el valor cultural e histórico de esta práctica pero si lo que quieres es pasar una velada diferente no te puedes perder una edición más del picnic nocturno este sábado 11 en el bosque de Chapultepec el punto de reunión es el jardín botánico generando una experiencia única donde cenarás y escucharás música bajo la luz de la luna por último el Centro Nacional de las Artes y la Biblioteca Vasconcelos serán sedes del segundo festival internacional y terceras jornadas música y ceguera a través de diversas actividades como conciertos ponencias mesas redondas y talleres este festival tiene como objetivo promover y reconocer a intérpretes con discapacidad visual ahora ya no tienes pretexto para quedarte en casa no olvides que si realices alguna de estas recomendaciones puedes compartirnos tus fotos a través de nuestras redes sociales pues ahí están esta vasta actividad estas actividades pues culturales en la Ciudad de México por supuesto en todos los estados también se vive de forma muy muy fuerte y muy permanente todas lo que es la cultura así que pues aproveche este fin de semana asista a algún evento cultural le va a gustar le va a ayudar sobre todo propóngalo a los más jóvenes nosotros cerramos así esta semana de interfaz fue un gusto nos vemos el próximo lunes con más temas mi compañera ya estará acá de regreso así que disfrute su fin de semana aprovechelo nos vemos el lunes y 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 ¡Gracias!